Que el rap no es bonito, el rap no es ojete, el rap es de la calle, del poeta y de su ambiente El rap es sincero, el rap no se vende, lo olvidaron, pero yo lo tengo tatuado en la frente Sin carnal, en la cuna de cristal, yo vengo de un barrio con pobreza y humildad De murros bien vagos que les gusta atizar, siempre metí vos en pedos por su manera de actuar Mi raza bien prendida que no para de bloquear, haciendo lo que se debe pa' vivir y pa' tragar La gente nos critica pero nos da igual, no viven como vivimos, wey con tu mijo carnal Aquí son balas, calles empedradas, peleas con chavalas, defender el barrio a putazos y a patadas No pa' toda la raza, da limas y risas, así que es la vida baja Y los malos tiempos me los quemo en la canala, me los tomo en la praguama y mañana pongo sin nada Estas rimas van pa' los de la vida vaga, pa' los desmadrosos y también para mí El rap no es bonito, el rap no es ojete, el rap es de la calle, del poeta y de su ambiente El rap es sincero, el rap no se vende, lo olvidaron pero yo lo tengo tatuado en la frente El rap no es bonito, el rap no es ojete, el rap es de la calle, del poeta y de su ambiente El rap es sincero, el rap no se vende, lo olvidaron pero yo lo tengo tatuado en la frente Firmen la batalla, el crudo se prepara para tirar la rima y tumbar a los chavalas No saben ni que vuelo y a todo le ponen alas, déjense de mamadas, salganse de su cueva Pura sonadita pa' que vayan a la verga, armando el desmadre, haciendo el quemadero Saca la canal para emprender el pinche vuelo y vean como se hace esto de este pinche p*** Me la arrejo en el guero con puro malandrín, bienvenido a la yica, trépate al pinche rín Donde se topan los gallos, vivo no sales de aquí, aquí todo se paga, eso siempre tengo en mente Ey, puro pa' Rivera como los jefes de G, tomando los chapetes como las zapatas Estilo guerrillero pa' que vayan que pinche transa, pa' que vayan que pinche transa El rap no es bonito, el rap no es ojete, el rap es de la calle, del poeta y de su ambiente El rap es sincero, el rap no se vende, lo olvidaron pero yo lo tengo tatuado en la frente El rap no es bonito, el rap no es ojete, el rap es de la calle, del poeta y de su ambiente El rap es sincero, el rap no se vende, lo olvidaron pero yo lo tengo tatuado en la frente Me inspiro en una fuente, me inspiro en un callejón, me inspiro cuando ando volando en el avión Me inspiro cuando escucho tu canción, sé que es falso cuando al micrófono pones en on Cuando dices que andas tumbao, que con tu gorra te lao, pero te vieron mosquiao En el piso embarrao y con el chonqui surrao, wow que calao los tengo a todos No te pongas de frente con tres dos toros, como quieras chaval a me da igual Sigo sacando mi rap estilo profesional, porque con culo yo no comparto la instrumental Represento Guanajuato capital en mi estado natal y no te aviento sal, ni te aviento tierra Pero tus acciones son de una gente mierda, vea sus errores y mejore mijo No es YKH y nunca lo ha sido, los que son de coraza ahorita están conmigo Ya que el rap no es bonito, ya que el rap no es ojete El rap es de la calle, del poeta y de su ambiente El rap es sincero, el rap no se vende, lo olvidaron pero yo lo tengo tatuado en la frente El rap no es bonito, el rap no es ojete El rap es de la calle, del poeta y de su ambiente Como dice el pariente, deje de mamar, pongas irrepresente